Acabo de tuitear el presidente, acomódense un poco que vamos a ver la repercusión política, ya vuelvo con vos. Bueno, ahí está la respuesta de Alberto Fernández que toma el tuit que hizo Gerardo Morales diciendo primero dijo el gobernador de Jujuy, hago responsable del presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Responde Alberto Fernández y dice Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la constitución nacional. Una reforma que desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta. El gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Por eso exigimos al gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión. Asimismo, exigimos al gobierno de Jujuy que convoque a todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que se ha creado. Ya volvemos Nacho con esta lectura política tan parcial que hace el presidente de la nación. Volvemos ahí a la calle de Santi Martela en Jujuy en el medio de los incidentes. Esto fue otra vez. Se reubuparon y empezaron con la lluvia de piedras. La policía que intenta seguir dispersando con, como veíamos hace un ratito, con las balas de goma, inclusive hasta con piedras. Por supuesto que aquí nadie se ha enterado de los tuits del presidente. Esto no va a cambiar. Tuitee o no Alberto Fernández esta situación. A la gente que está en la calle no le va a cambiar.